¿Cómo es una chica? Julieta, Julieta, la mujer coqueta Quiere llamarse el nombre de Julieta Cuando salía se podía llorar Quiere llamarse el nombre de Rosa De los amigos iba a amistar Quiere llamarse el nombre de Luisa Siempre en los bailes se divertía Con todos los chicos que ella quería Julieta, Julieta, la mujer coqueta Llegaba a todos los de la fiesta Julieta, Julieta, la mujer coqueta Llegaba a toda, toda la gente Conozco a una chica que es muy coqueta Quiere llamarse el nombre de Julieta Cuando salía se podía llorar Quiere llamarse el nombre de Rosa Siempre en los amigos iba a amistar Quiere llamarse el nombre de Luisa Siempre en los bailes se divertía Con todos los chicos que ella quería Julieta, Julieta, la mujer coqueta Llegaba a todos los de la fiesta Julieta, Julieta, la mujer coqueta Llegaba a toda, toda la gente Seguimos bailando, raza ¡Vamos de nuevo! Julieta, Julieta, la mujer coqueta Le dedicaba a todos los de la fiesta Julieta, Julieta, la mujer coqueta Le dedicaba a toda, toda la gente ¡Gracias!